Si me parece que suena el teléfono ¿Cómo? Me parece que suena el teléfono Viernes Atendeme Atendeme el teléfono ¿Cómo hacen para saber que suena el teléfono? Porque no estaba sonando el... Está sonando el teléfono ¿Cómo reaccionarías vos? Si en tu casa suena el teléfono Nadie quiere atender el teléfono Levantarse a atender el teléfono Entonces vas vos, te levantás Cansado, dolorido, fin de semana Levantás el tubo y decís Hola y alguien te dice Hola, hola Me di cuenta de algo ¿De qué te diste cuenta? A ver Soy el Mesías ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Me llegó la señal ¿Eh? Soy el enviado del señor ¿Qué te tenemos? Reacciones Reacciones Ante situaciones inesperadas Estas son las reacciones Usted puede ser el próximo Hola Hola Sí Soy el enviado del señor Sí El Mesías te lo cumple Pero atá a lavarte. Hola. Hola. Sí, dígame. Me di cuenta de algo. Sí. Soy el enviado del señor. ¿Sí? Dígame, nosotros en otro momento te puede llamar, pero en este momento estamos ocupados. Hola. He caminado sobre el agua, en la ducha. Sí, en la ducha, pero si te trajas el agua te vas a ahogar, quedate tranquilo. Vos fumás abajo el agua. Soy el Mesías. Oh, por Dios. Soy el enviado del señor. Sí, justamente. Me siento iluminado. Sí, claro. Paz y amor. ¿Algo más? Para vos. Buenos días. Que tenga buenos días. Adiós. Hola. Hola. ¿Quién habla? Me di cuenta de algo. Soy el Mesías. Ay. Pedime lo que quieras. El Mesías te lo cumple. Ah. Bueno, adiós y no vuelvas a amar, que me molesta. ¿De acuerdo? Ah. Me molesta. Ah, ya. Que tenga buen día y pase muy bien. Adiós. 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 ¿Quién es? ¿Qué habla? Adiós. Pide. ¿Eh? Pide tú. El Mesías. ¿Qué? Ha llegado. Tengo poderes. Ojalá llegara de verdad. A ver si arregla un poco el mundo. ¿Multiplico los panes? Sí. Siete por siete, cuarenta y nueve. Multiplico los panes. Bueno, te dejo en otro momento. Señor Mesías, hasta otro día. Quedó un versito, ¿viste? Señor Mesías, hasta otro día. Muy bien. Hola. Hola. ¿Quién habla? Soy el Mesías. Ay, ay, ay. Pedime lo que quieras. El Mesías te lo cumple. Ay, ay, ay. ¿Plata? ¿Tienes? Ay, ay, ay. Muy bien. Hola, hola. Sí. Hola. Sí. ¿Quién habla? Soy el Mesías. ¿Quién? Soy el enviado del Señor. Pedime lo que quieras. No, no me entiendo. No te entiendo. ¿Quién sos? Soy el Mesías. ¿De quién? Soy el enviado del Señor. ¿Investigando qué andas haciendo? Pedime lo que quieras. No tenés por qué investigarme. Pedime lo que quieras. Estoy bien como estoy. Gracias igual. Gracias igualmente por la presión. Chau, chau. Soy el Mesías. ¿Ya estás en la casa nueva? Soy el enviado del Señor. ¿Para qué llamas? Multiplico los panes. Úsalos. Úsalos para ti. ¿Qué querés que te multiplique? Multiplícale tú, mi, a tus años. Y por favor, por favor, tengo que hacer. Hola. Aló, ¿qué andas necesitando? Nada. Yo estoy para complacerte. Bueno, complacerme tranquilamente, pero no presiono nada. ¿Qué querés que te multiplique? Petinati, no me rompa las pelotas. Chau. Sí. Soy el Mesías. Ajá. ¿Qué andas necesitando? Sí. No rompa las pelotas. He caminado sobre el agua. Ajá. En la ducha. Sí. No rompa las pelotas. Soy el enviado del Señor. ¿Enviado de quién? Pedime lo que quieras. Lo único que te puedo pedir es que me corté. ¿Qué? Hasta luego, gracias. ¿Sí, hola? ¿Te duele algo? No hay nadie. ¿Te duele algo? Y a veces las rodillas con la humedad. ¿Sí? Me llegó la señal. ¿La señal de? Soy el Mesías. Ay. Bueno, mucha suerte, entonces. ¿Qué andas necesitando? El Mesías te lo cumple. Ay, qué imbécil, pobrecito. Que te arregla el Mesías, entonces yo no preciso que me cumpla nada el Mesías. Muchas gracias. Ay, Dios. Hola. 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 Sí. Soy el Mesías. ¿Quién es? ¿Quién es eso? Yo estoy para complacerte. Paz y amor. Paz y amor. Hasta luego. Perdoná, no te puedo atender. ¿Te duele algo? Ya no, no me venga a trancar la pelota. Por favor. Ya no es más. Hola. Hola. Soy el Mesías. Sí, dejáte echar los huevos. Sí, hola. ¿Quién habla? Soy el Mesías. ¿Te duele algo? Te lo toco y te lo sano. Pero, ¿por qué no te dejas de joder? Acá en esta casa ya tenemos, señor. Somos testigos de Jehová. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Te lo toco y te lo sano. Siempre en mi mente siento malos pesares. Te lo toco y te lo sano. Y en mi cabeza siento malos pensamientos. Que me excita todo el cuerpo sin control. Mano ya al 119. Te lo toco y te lo sano. Mano ya al 119. Si necesitas una mano. Mano ya al 119. Telefunken al 117. Nnet al 117. Sanela al 117. Y al 2400 8235. Pidamos un deseo. Grite su deseo para este fin de semana. Fue una. Fue una.